El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, afirmó que su homólogo salvadoreño, Mauricio Funes, se dejó influenciar por la presión que ejerció Estados Unidos ante la posibilidad de homologar, como región, una propuesta de despenalización de las drogas. La acción, dijo, fue un boicot que impidió la presencia de los presidentes centroamericanos en la cumbre realizada en Antigua Guatemala. El mandatario salvadoreño confesó el miércoles que tanto él como el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el de Nicaragua, Daniel Ortega, no asistieron a la cumbre convocada bajo el argumento de que existió un cambio de agenda por parte del mandatario guatemalteco y se denotaba una imposición del tema. Buscar excusas de forma y dejar por un lado el fondo, que fue lo que sucedió, ellos dijeron que querían imponer, si ni siquiera vino, como para poder decir si había realmente una imposición o no. Si él hubiera podido estar aquí, se hubiera dado cuenta que no había ninguna imposición, que estaba respetándose el acuerdo que se llevó. Firmó un documento en Honduras, dio declaraciones en Honduras junto con el presidente Lobo de que se iban a venir el 24, pero después por las presiones de Estados Unidos, pues entonces deciden ya no participar en esto. Pérez Molina, por su parte, rechazó categóricamente los señalamientos de imposición. El jefe del Ejecutivo hizo un enérgico llamado tanto a los presidentes de la región como a Estados Unidos a discutir nuevas propuestas contra el narcotráfico y pidió respeto a las decisiones tomadas por otros gobiernos. Más allá del boicot y más allá de la utilización que hicieron, yo con todo el respeto para el pueblo de El Salvador, porque yo lo que sí les quiero decir es que los centroamericanos tenemos que tener dignidad, tenemos que ser capaces de discutir nuestros propios problemas y tenemos que ser capaces de hacer propuestas. No podemos estar agachando la cabeza a nosotros con todo el respeto que merece Estados Unidos, porque yo no estoy entrando en ninguna confrontación ni ningún roce con Estados Unidos. Al contrario, respeto también las posiciones de Estados Unidos, pero también pedimos que respeten las posiciones que nosotros como centroamericanos tengamos con dignidad la capacidad y el derecho de hacer propuesta. Y eso es lo que no entendieron en el caso del presidente Funes, que lo que prefirió fue dejarse llevar por la presión, prestarse al boicot que ahora él mismo lo declaró y lamentablemente esto no nos ayuda para la posición de Centroamérica. El presidente añadió que durante su discurso en la Cumbre de las Américas se incluirá las estrategias de nuevas rutas contra el narcotráfico, aunque tenga que intervenir sin apoyo de otros países, pero dejó abierta la invitación a quienes quieran sumarse a la iniciativa.